El programa Mirarnos de Nación y Provincia. Dicho dispositivo móvil se instaló en el patio del Salón Comunal y atendió a más de 180 pacientes de las localidades de Arata, Vertis, Espeluzzi y Trenel. Este programa es una línea de acción que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de Educación y Salud. Se articulan con los tres ministerios y lo mismo hicimos aquí en la provincia de La Pampa. Y obviamente que fuimos sumando a los municipios. El año pasado lo desarrollamos en el centro, en el sur y en el oeste de la provincia. Y nos había quedado pendiente todo lo que es la zona norte de nuestra provincia. A partir del 27 de marzo comenzamos los operativos. Lo iniciamos en La Maruja. Ya estuvimos en Ingeniero Luigi. Ya estuvimos en Relicó, en Intendente Alvear, en Quemú, en Colonia Varón, en Eduardo Castex, en Trenel. Lo importante de este programa es la población que está destinado, que son niñas y niños de 6 a 11 años. Primero reciben el tamizaje, que es el control que hace un médico clínico en las postas sanitarias o en los hospitales del lugar. Y ese médico es el que determina, ese profesional, la derivación a la consulta oftalmológica, que son los niños y niñas que están viniendo. Este dispositivo móvil dispone de la atención oftalmológica y un laboratorio atendido por profesionales para producir en el momento los anteojos recetados. Esto es importante saber que tanto el recurso de los marcos como de los cristales ya están incluidos en el programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cuando viene aquí este camión que tiene el laboratorio, la provincia de La Pampa lo que hace es acercar este recurso a la población. En el caso de Trenel, este operativo convoca a Espeluzzi, a Arata, a Vertis, Montenievas, que son las localidades que están más cercanas y así lo fuimos haciendo en cada uno de los lugares. Los municipios han cooperado, obviamente, con el traslado de los chicos hacia los operativos y los municipios que son anfitriones, también cooperan con toda la organización para que se realice de la mejor manera posible. La verdad que la decisión política que se adoptó de llevar adelante el operativo ha sido muy acertada, porque más allá de los lentes, también se han detectado a temprana edad patologías oftalmológicas y luego son derivados por el mismo sistema de salud a los distintos centros, digamos, para que sigan el tratamiento y se pueden hacer otros estudios de mayor complejidad. Además de atender niños de edad escolar, se dispuso de un espacio para pacientes del hogar de anciano y de la residencia de abuelos de la localidad de Trenel. Contemplamos un espacio para la población de mayor vulnerabilidad que detectan los municipios y que sabemos que muchas veces no tienen el alcance de poder tener la consulta en tiempo y forma y el acceso a los lentes. Entonces se van con sus lentes, en el caso hoy tenemos de las residencias y del hogar de anciano. Me parece que es un programa que viene a generar equidad, inclusión y justicia social para aquellos que estamos a la espera muchas veces de acceder a un derecho. Por supuesto agradecer la colaboración, la cooperación, la disposición que tienen los municipios, en este caso Horacio, la intendente de Trenel, que en el primer momento cuando se lo propusimos puso todo a disposición para que la jornada de hoy y de mañana sea de la mejor manera. Así que, y a la comunidad también que viene con respeto, consulta, evacúa dudas, la verdad que hay que reconocer y agradecer. Así que muchísimas gracias a ustedes porque ustedes son un rol fundamental también para difundir todas las políticas públicas. En este caso, el programa Mirarnos. Continuamos nuestro segundo bloque y seguimos compartiendo noticias de nuestro norte provincial. Y ahora lo hacemos desde Pichihuinca. Visitamos la Escuela Hogar número 856 de esta localidad y dialogamos con su directora Mercedes Livoiz sobre los trabajos de pintura que se realizaron en el frente del edificio. Y esto es lo que nos decía Mercedes en cuanto al diseño y colores que cuenta hoy esta institución. Una suerte de, bueno, querer cambiar un poquito la cara de la escuela, la limpieza de las paredes y también la parte del mantenimiento. Había paredes que no estaban en buenas condiciones, así que, bueno, hubo un trabajo previo que ya lo venimos haciendo desde el año pasado. En diciembre, noviembre, diciembre del 22, comenzamos con las gestiones en Administración Escolar, solicitando con notas y, bueno, después tuvimos la visita del director de Administración Escolar, el señor arquitecto Fabián Ganora, quien, bueno, nos dio el aval de poder hacer esto que queríamos, que era darle un poquito de vida a la escuela, ¿no? En cuanto a pintura, iluminación, también parquización, que en esa parte estamos trabajando. En realidad tuvimos mucho aporte desde lo económico y trabajamos siempre con mano de obra local, que eso es muy importante destacar porque, bueno, somos una comunidad chiquita y así como nos debemos al pueblo, el pueblo también se debe a nosotros. Así que trabajamos con mano de obra local. La comuna, el señor Carlos Ferrero, nos ha donado unos litros de pintura y el resto fue gestionado a partir de, bueno, de gasto de funcionamiento, que la escuela recibe una partida bastante importante y fue invertida, en este caso, en la pintura de la escuela. Hicimos solamente la parte que ustedes ven, la parte del frente, nos queda toda la parte de interior, la parte de atrás de la escuela, que, bueno, son obras que por ahí requieren mucho más gastos y los vamos a ir solventando a medida que vaya ingresando dinero a la escuela y que lo podamos llevar a cabo. El diseño de la pintura estuvo a cargo del pintor. Le dijimos, bueno, tenemos todos estos colores de pintura, mezclalos, buscale la vuelta, queremos que haya una suerte de impronta, que deje de ser la escuela monótona, que por ahí estamos acostumbrados y que sea una escuela que, además, va un poquito con lo que es la idiosincrasia del pueblo. Si ustedes se fijan, están todos los monumentos, edificios y distintos lugares del circuito turístico que tenemos en el pueblo. Están muy alegres, muy pintorescos y, bueno, quisimos darle esa misma impronta a la escuela porque nos gustó y la aceptación del alumnado y de la gente del pueblo que por ahí vio una escuela diferente fue muy buena y eso fue lo, creo que lo más gratificante, es qué linda está la escuela y esa, creo que era el objetivo o la misión que queríamos tener nosotros. Continuamos nuestro segundo bloque y ahora lo hacemos desde Adolfo Van Praet. Continúan los trabajos de construcción en el nuevo salón de usos múltiples, una hora muy esperada por los vecinos ya que permitirá a los niños y jóvenes de la localidad practicar todo tipo de deportes en épocas invernales y días lluviosos. Se cerró, se echó todo lo que es vestuario, baños, cantina y depósito. Se está trabajando todo en lo que es la instalación eléctrica de ese sector con el fino ya listo para empezar a poner los cerámicos y todo lo que va conforma los baños y vestuario y bueno, se terminó de cerrar toda la pared que rodea al salón, se le dio revoque grueso y ahora en estos momentos se está trabajando con el revoque fino. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en esta obra, Gabriel? Esto, los próximos pasos a seguir es comprar los perfiles, poner los perfiles y techarlos. Eso sería el próximo paso, después seguiríamos con el piso y instalación eléctrica adentro del salón. Esta es una obra importantísima para el pueblo que viene a cubrir muchísimas necesidades que tenemos ya sea de lo deportivo, de lo social y de lo educativo porque también como ustedes pueden ver está ubicado enfrente de la escuela primaria escuela que no cuenta con un espacio para hacer sus deportes en los días de lluvia ellos cuentan con patios grandes pero nada cubierto para hacer educación física o los distintos talleres. Entonces esto viene a solucionar toda esa problemática que tenemos en el pueblo por eso estamos trabajando arduamente para ponerle todos los esfuerzos los esfuerzos económicos que no es fácil llevar adelante hoy una obra como esta pero bueno con Nación a la par lo estamos lo estamos llevando adelante a la par la par la par la par Gracias.